Que me hay lágrimas megras, que me hay lágrimas megras, como mi vida Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Y te estoy pero arrogante, manifiestante en el mundo Aunque mi sueño es delante, caigo el dolor oculto Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir